Bueno, a veces nos esforzamos por caerle bien a la gente, por llamar la atención de esa persona que nos atrae, pero sentimos que nadie se fija en nosotros. Aquí está Janice Santaella, ella es psicóloga clínica, mentora en inteligencia emocional, y nos va a ayudar a encontrar ese secreto para poder lograr que nos elijan. Janice, bienvenida. Gracias, gracias. Pues, para que nos elijan, lo primero es que tenemos que elegirnos nosotros. Ok, pero ¿por qué es que no nos elijan? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué nos está fallando? Porque no me elijan de dos maneras. Primero, yo me vuelvo totalmente invisible. Entonces, tengo tanta vergüenza de mí que el otro no me nota. Yo me quito siempre. Y del otro lado, llamo tanto la atención que espanto a las parejas, espanto porque estoy en necesidad. Ok, yo sé que las dos son cosas malas. Cuando yo me siento invisible, ¿es porque me siento avergonzada? Hay una vergüenza, hay una vergüenza de quien yo soy, hay una vergüenza de mi físico. Hay algo que yo tengo un complejo, una situación no manejada. Y cuando estoy tratando de llamar la atención, lo que estoy buscando, cariño, comprensión, amor, sin embargo, lo que encuentro es el rechazo. Y todo eso, pues, por supuesto, yo lo relaciono con una autoestima saludable. Exactamente. Cuando yo me trajo mi autoestima, ¿cómo me elijo? Poniéndome de primera. Pero poniéndote de primera, para mucha gente, eso es como un egoísmo. Hay personas que piensan que siempre debe estar el otro primero y nosotras, bueno, lo que nos quede. Eso viene de infancia. Yo tuve mucho tema con ponerme de primera. Yo me sentía egoísta, yo me sentía súper no merecedora. Entonces, ahí nos viene la culpa. Eso nos pasa como madres, como personas, como relaciones. Cuando yo me pongo de última, Giselle, yo destruyo todas mis relaciones. Entonces, ponerme de primera es en cada decisión de mi vida. Estoy de primera en la fila, en el viaje que voy a hacer, en la pareja que voy a elegir. Y de esa manera, una pareja puede elegirme. Es que yo digo, si uno quiere encontrar una pareja que nos ponga a nosotros primero en su corazón y en su vida, tenemos que, entonces, hacerlo nosotros. Porque si nosotras no pensamos que lo merecemos. Sí, porque cuando me pongo de última, me vuelvo una mendiga de amor. Entonces, tarde o temprano. ¿Y por qué soy última? Porque muchas veces me puse de última en casa, con mamá, con papá. Y también tiene que ver con el juicio exterior. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar eso para que nos elijan las amistades, nos elijan, o sea, le caigamos bien a las personas y sobre todo cuando estamos buscando a esa persona que nos atrae y que queremos tener en nuestra vida? Primero es elegirme yo, tener esa relación conmigo. Es decir, todo lo que yo quiero en una pareja, Giselle, dármelo yo primero. Como si esa pareja no fuera a existir. Segundo, empezar a pensar bien de mí. Ok. Nos cuesta mucho pensar bien de nosotros, tratarnos bien. Y hay un ejercicio que a mí me encanta hacer de autorreconocimiento y elección frente al espejo. Ok. Y es, me miro frente al espejo. Ajá. Me miro y empiezo, me quedan tres minutos, Giselle. No es solo mirarme la ropa, sino conectar conmigo. Empiezo a decirme cosas bonitas, agradecerme, a pedirme perdón y sobre todo a reconocerme. Ok, pedirme perdón por el maltrato que yo misma me doy a veces cuando me siento que no soy suficiente. Me parece que eso es un ejercicio maravilloso y yo añadiría el abrazo. Que nos abraza, aprendamos a darnos abrazos, cariños y a darnos nuestro lugar. Y por último, una persona con una autoestima sana tiene un proyecto de vida. ¿Qué significa tener un proyecto de vida? Yo elijo lo que yo quiero y apuesto a un sueño grande. Cuando tengo sueños, una nueva pareja va a venir a apostar a mis sueños grandes también. Gracias, Yanny.